Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a hablar de las ofertas flash. Vamos a ver qué mineros nos trae Rollercoin el día de hoy. Ya sabemos, esto dura unos 3 días y están referencias al aniversario de Rollercoin. Salieron ayer, pero como que estaba malo, tenía incluso fiebre, no pude grabaros el vídeo. Así que si no lo veis hoy porque es sábado, ya lo veréis el lunes. No os preocupéis, tenéis días para aprovecharlas. Ya sabéis que si no las aprovecháis rápido algunas vuelan, pero bueno, vamos a hablar de ellas en este vídeo. Disculpad primero la voz porque no puedo hablar más fuerte ahora mismo, me duele la garganta, pero intentaré hacer lo que pueda para que me escuchéis bien. Y además, como ya sabéis, tengo pensado después haceros un vídeo de la AMA Session donde veremos las preguntas más importantes que ha hecho la gente a Rollercoin, pero eso tengo pensado hacerlo en un siguiente vídeo. Así que cuando acabe este vídeo os lo dejaré, si ya lo tengo colgado, el enlace, para que podáis saltar al siguiente. Y así pues vemos un poco todo lo que nos comenta Rollercoin. Y además hablamos también del sorteo de los 100 RLT, si recordáis. Lo haremos en el siguiente vídeo, vamos a hablar un poco de cómo será ese sorteo. Así que por el vídeo de hoy, lo primero que vamos a empezar sería por ver lo que es el regalo de hoy, el Party Heart, ya lo conocemos. Si nos vamos aquí a Party Heart, vemos que el regalo de hoy es un minero, lo cual está bien, gracias, es un minero, algo interesante. Entonces, si no lo tenéis, la verdad es que es un buen minero. Yo ya lo tengo en mi sala junto a los otros regalos. Entonces vamos a ver un poco cómo es este minero. Lo están vendiendo por 1,5 RLT, como veis, yo ya lo he comprado. Bueno, ¿por qué lo he comprado si ya lo tengo? ¿Para hacer la fusión? No, realmente no interesa mucho hacer la fusión. Sino porque si nos vamos al Marketplace, vemos que el minero se está vendiendo a 1,78, ahora mismo. Yo lo he vendido por 1,79, como veis por aquí. Entonces, sí, no parece. Bueno, claro, lo he vendido por 1,7, pero realmente lo compraban por 1,79, ya sabemos las tasas. Entonces, hemos sacado beneficio comprándolo al juego y después vendiéndolo en el Market. Al menos podemos aprovechar estos momentos. Pero para la gente que no lo tenga, puede aprovechar ahora el descuento, que está mucho más barato aquí, en el propio juego. Y son 10.000 GHz, que es muy poco, sí, y tiene un 0,25% de bonus. Que es lo mismo, es poco, sí, pero se está vendiendo por 1,5 aquí. Y entonces, está muy bien, es prácticamente regalado un poquito más de bonus y un poquito más de poder. Entonces, yo sí o sí lo aprovecharía para tener ya este tipo de mineros. Y si no lo queréis, que queréis acumular RLT para algo que sea mejor, evidentemente hay cosas mejores. Ya sabéis, podéis comprarlo y revenderlo al momento. Si no tardáis mucho en hacerlo, podréis sacar ganancias. Entonces, visto esto, antes de pasar a las ofertas Flash también, os quería comentar que si nos vamos a lo que es aquí, la billetera, podemos ver que han añadido unos nuevos descuentos en criptomonedas. Tenemos un 35% en Bitcoin y en BNB, lo cual está muy bien. Y también tenemos un 35% en Solana. Entonces, podéis aprovechar los que estáis reinvirtiendo o los que queráis invertir con esas criptos, aunque son más caras, digamos, menos Solana. Pues podéis aprovechar ahora el momento. Y también recordad que ya tenemos lo de Shiba, del 50% de Shiba. Y que eso durará esta semana y seguramente a partir del lunes ya nos pondrán el descuento de Doge. No sabemos si van a cambiar las otras ofertas. Por eso digo que podéis aprovecharlas si ahora os interesa, ya que han subido bastante lo que es el porcentaje. Y nada, es simplemente para que lo tengáis en cuenta. Así que pasemos ya a lo que son las ofertas Flash. Las ofertas Flash, como ya sabemos, están tematizadas ahora mismo para el aniversario. Entonces, son las Happy B-Day Flash. Pero realmente es lo mismo. Duran 3 días. Podéis aprovecharlas siempre como estamos acostumbrados. Tenemos el minero caro, el minero barato, digamos, el minero intermedio y el minero barato. Esta vez lo han puesto al revés. Un poquito para despistar y que nos vayamos primero al primero. Pero realmente, como ya vemos el precio, pues vemos que han empezado por el caro. Así que vamos a hacerles caso y empezamos a hablar con el minero de LepreCoin. Este minero ya lo conocéis algunos por el día de San Patricio, que creo que salió en el propio evento. O si no, pues salió por ahí en ese momento. Y lo están reduciendo de 110 a 90 RLTs. Pero si nos vamos al market, está en 73 RLTs. Lo cual es una buena oferta. Pero realmente lo que ha hecho el juego es un poco equilibrarlo. Porque como veis, ya se estaba vendiendo a unos 80 RLTs, 90. A veces subió un poco, luego bajó a 70 otra vez. Más o menos, pues lo que estaba poniendo el juego. Y por eso la oferta es como en realidad para ponerlo al nivel del market. Pero vemos que es un muy muy buen minero. 533.000 GHz y un 3% entero de bonus. Como veis es muy bueno. Es a tener en cuenta. Evidentemente pues cuando tengamos mucho más RLT. Pero si o si este minero algún día lo querré. Tengo una lista muy larga de mineros que algún día voy a querer. Y va a tardar. Pero algún día pues podremos tener estos. La verdad son muy buenos. Muy interesantes. Luego tenemos el minero intermedio. Que sería el Bubbles. Este creo que es un minero nuevo. Porque no había visto nunca el diseño. Y está muy chulo. Realmente está muy chulo. Ya sabemos que Rollercoin últimamente pues ha contratado a nuevos diseñadores. O reclutado incluso a algunos de la comunidad que ya conocemos. Y la verdad es que están sacando mineros nuevos muy chulos. Como vemos este se está vendiendo a 40 RLT. Como ya sabéis esto del descuento de 40 a 39.99. Es simplemente para ponerlo aquí como oferta. Pero realmente es porque este minero no estaba. Entonces para ponerle un precio pues le descuentan un céntimo. Para que aparezca como oferta y no como venta y ya. Pero como vemos es lo mismo. Entonces si nos vamos al market. Vemos que este minero son unos 260.000 GHz. Lo cual está muy bien. Y un 1% de bonus. Lo cual está bien. Porque tiene ese 1% que tanto nos gusta. Y que además al ser un minero nuevo. Es de agradecer realmente que no lo pongan a 0% de bonus. Sino que realmente le den también un bonus. Porque ya sabemos que lo más importante. Ahora mismo en Rollercoin. Es ir consiguiendo bonus. Para que poco a poco. Cada vez que te compres un minero nuevo. Multipliques tus ganancias. Ya no sea simplemente un minero de 100.000. Sino que al tener el 100% de bonus. Era un minero de 200.000. Y así. Entonces el bonus está muy muy bien para largo plazo. Así que este minero. Bueno se está vendiendo a unos 32 RLT. En el marketplace. Lo cual está bien. Igualmente sigue estando caro para nosotros. No está en el rango ese de 0-20. Que es lo que me gusta a mi de momento. Pero la verdad es que a medida que avanzas en el juego. Ya si que tienes que irte más avanzando. Más en el rango de 20-30 RLT. Y ahí ir subiendo. Porque al final te quedas sin cosas que comprar. Porque ya sabemos que los mineros básicos. O no tienen mucho bonus. O puedes conseguir mucho bonus. Como muchos mineros. Pero luego te atascas. Y ya tienes que irte a mineros más superiores. Y este es un buen ejemplo. Me gustaría que tuviera un poco más de bonus. Pero no nos vamos a quejar. Porque es un minero nuevo. Y es de agradecer que le hayan puesto bonus. Así que vamos a ver. Como se estabiliza el precio. Ya que este es el precio. Pues que le ha puesto la gente. Al ver la oferta aquí. De RulerCoin. No sabemos por qué lo bajan. Sinceramente. Si se está vendiendo a 40. Yo lo habría puesto a más. Pero bueno. Cosas del market. Es lo que pasa. Y después tendríamos. El más barato de todos. Pero eso no quiere decir. Que no sea interesante. Realmente este minero. Me gusta mucho. Yo también lo tengo en la sala. Es uno de. Que tienes que tener. Sí o sí de los básicos. Y se llama The Creeper. Lo están vendiendo por unos 20 RLTs ellos. Todavía quedan unos cuantos. Así que tenéis tiempo para conseguirlos. Si no. Igualmente como siempre en el market. Prefiero comprarlos yo. Aunque de menos puntos. Para el evento. Y vemos que son 90.000 GHz. Que ya lo hemos visto. Pero también tiene un 1,5% de bonus. Y como veis. Nos está costando 17 RLTs. Que el de Bubbles. Tenía solo un 1%. Y nos estaba costando 30 RLTs. Evidentemente el poder era mucho más. Pero es lo que estoy diciendo. Si al final consigues mucho bonus. Estos 100.000 que te dan aquí. Se convertirían en 200.000. Y además tendrías un 1% más de bonus. Lo cual tendrías más ganancias. Entonces está muy bien. Realmente este minero sí o sí me gusta. Como veis yo lo tengo por aquí en la sala. Lo tengo aquí. Lo tengo con los mineros así raros. Chungos. Entonces la verdad es que sí o sí. Es un minero a tener en cuenta. Podéis aprovechar el descuento. O esperar a ver si baja un poco más de precio. Ya que no lo sabemos. Pero más o menos se está vendiendo a unos. Como vemos 20 RLTs. Y ha bajado a 17. Tampoco ha bajado muchísimo. Porque como veis hay pocos. Porque es lo que digo. La gente pues se lo queda. Porque es un buen minero a tener en cuenta. De nivel de 0 a 20 RLTs. Y que tiene un 1,5% de bonus. Además de bastante poder. Entonces está bien realmente para quedárselo. Y por eso no hay tantos a la venta. Ya veremos si ahora se multiplican. Pues con todos los que está vendiendo el juego. 1500. Pero bueno. Ya veremos. Entonces estas son las ofertas del día. Espero que os gusten realmente el de Creeper. Si no lo tuviera ya. Me lo habría comprado. Y los demás. Pues bueno. De momento no los tengo muy claro. Porque todavía hay muchos más mineros que comprar. En lugar del caro y el mediano. Pero en algún momento. Si que me gustaría tenerlos. Porque tienen ese 1% o más de bonus. Y además mucho poder. Lo cual te ayudaría a subir todo tu poder general. Entonces la verdad. Ha sido interesante. Vamos a ver cuáles son las siguientes ofertas flash. Ya sabemos de aquí 3 días. Tendremos unas nuevas. Y os seguiré colgando otro vídeo. Así que como siempre. Muchas gracias por verme. Estad atentos al siguiente vídeo. Donde hablaremos de las preguntas. Que le hicieron los jugadores a Rollercoin. Y también hablaremos un poquito de cómo vamos a hacer el sorteo de los 100 RT. Que ya os contaré. Entonces de nuevo. Muchas gracias por verme. Dadle a like y suscribiros si os están gustando estos vídeos. La verdad es que me ayudáis muchísimo. Me ayudáis muchísimo realmente a motivarme para seguir grabando vídeos. Estamos en 334 suscriptores. Y vamos avanzando. Sé que hay mucha más gente que me está viendo. Y que realmente aún no está suscrita. Yo lo entiendo. Al principio no me suscribía a todo el mundo. Pero ahora realmente sí que me voy suscribiendo a todos los canales de Rollercoin. Porque me interesa ver lo que cuentan. Informarme para poder mejorar el juego. Etcétera. Entonces por eso quería yo también hacer mi propio canal. Y la verdad es que estoy viendo mucho apoyo. Muchos suscriptores. Más de los que pensaba que tendría. Pero ahora ya estoy totalmente motivado a querer llegar a esos mil. Y ya poder dedicarme a esto realmente. Porque ahora es bueno. Ya sabéis. Como un hobby después del trabajo. Grabar un vídeo. Subiros la información. Haceros un resumen del día. Y espero que con todo eso. Y con mis consejos. Poderos ayudar a crecer en el juego. Así que. Muchas gracias de nuevo. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.